Como te extraño mi amor A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver Cómo te extraño Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver Es el dolor, es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver Gracias.